En el turno habrá dos médicos, un enfermero y tres técnicos en la enfermería para atender las necesidades de urgencia de la comunidad natalina. El Centro de Salud Familiar Juan Lózich se suma de esta manera a la red de urgencia de la provincia de Última Esperanza. El servicio de atención primaria de urgencia lo que viene es a colaborar con el servicio de urgencia del hospital. Hay varios niveles de categorización que van desde la categorización C1, que es riesgo vital, hasta una C5, que es una urgencia sin riesgo vital, en donde en coordinación con el hospital vamos a ver cómo vamos a hacer el flujo de derivación hacia nuestro centro asistencial. Actualmente la red de urgencia de nuestra provincia, de nuestra comuna, nos ha visto sobrepasada. Por tanto, independiente de que viene este apoyo, queremos hacer el llamado también a hacer un buen uso de los servicios de urgencia. Buen uso que se traduce en acudir al nuevo servicio de urgencia en casos de real necesidad. Gestiones con el Ministerio de Salud permitieron contar con los recursos para que funcione el SAPU en Puerto Natales. Va a partir a las 18 horas y va a terminar de atender de lunes a viernes a las 0 horas con 30 minutos. Esta es una atención de urgencia desde el punto de vista de la salud primaria que va a tener el Centro de Salud Familiar bajo la modalidad de un SAPU que va a funcionar a lo menos por tres meses en el Centro de Salud Familiar. Otra novedad en el Centro de Salud Familiar es que avanzan en recuperar la atención presencial a los pacientes, pero siempre vigilando las condiciones epidemiológicas. Estamos con cerca del 80% de nuestros funcionarios ya trabajando en atenciones presenciales con todas las medidas sanitarias y de protección para los usuarios como también para los funcionarios. Esto nos alegra bastante porque podemos retomar prestaciones de pacientes crónicos como hipertensos, lipidémicos o diabetes y otro tipo de prestaciones que teníamos suspendidas por el contexto de pandemia. El director del Centro de Salud Familiar también pidió a la comunidad natalina abstenerse de viajar a Punta Arenas para prevenir contagios que puedan llegar hasta la provincia.